¡Suscríbete al canal! Voy a poner un mano que yo voy a embajar Chapeco tú trae la mala ganó el rindo Y si no se lava y vos te quedas pa' callar Uuuuuh Uuuuuh ¡No me va, me va, me va, me va, me va! ¡Va, me va, me va, me va, me va! Soy el que dice que quedaste destruido Me llaman por lo peor a tu sueño, no estás cumplido No me decí que ni veo que miras el tomo tiempo frío Y que decir nada tiene sentido Así que muero yo la realidad Me desiniegro porque yo manejo toda oscuridad Así que puedo contestar Y yo ya puta, yo te voy a matar Igual te voy a matar Puedes salir normalmente pa' fluir Porque ya es raflando viola, pero acabas de huir Y así puede ser para construir Quiere decir la viola, tanto para un amigo de nuevo Saber que no vas a huir Que es muy tranquilo Tengo cosas, tenemos que amigas, a ver que eres el partido Y así que vas a hacer Solo lo que hacemos yo lo acierto Ranchando el bote tiro Y así me no sé en un desierto Y así me ganas para atrás ¡Miserechorita! 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 ¡Vamos aquí! ¡Go! 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 ¡Pero no hay tiempo, boludo! ¡El Paco, dale! Va, va, va Me parece que viene pegando de nuevo Saber que con esto no para Que quiere competir conmigo La zapa que vaya impactada por tu cara No puede frenar o tan chilo de nuevo El siete que viene el robote que quiere el siete El siete pero siempre en siete veces La rompo la gente ¡Ja! ¡No voy a salir! ¡Que va a disayunar! ¡Miserechorita! ¡A que puedo pegar! ¡Que tengo todo el destino! Mi amigo de nuevo Saber que está todo te vaya enterrado ¡Ja! No puede salir ¡Ni está tapé! Yo venía a crecer con fe Nuevamente lo infierno amigo Vos sabés que te vaya a ganar entonces ¡Ja! Y así es que va acariciando con un pasá ¡Que te ataca! Que quede rapeado tan fuera de nuevo Le pido sabés que lo siento con nada ¡Los entes, chas de rapias! ¡Sabe que te canto pa' contarte lo tengo en frente! ¡Todo mucho! ¡No se tocar caña! ¡FM! ¡La dicha mente va pa'rás! ¡Que llevarme! ¡Ya! 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 Por el palo trajo paladarte Yo te digo las palabras que siempre te da Tú quieres competir conmigo Derribo tu mierda de estilo Sólo con freestyle ¡Boooooo! Lo primero al스판sticco A vos no te hundo yoga A vos te hundo el miedo scenico ¡Booo! Añapaman, cada vez que vengo solo raro Hermano, yo tengo palabras que se ven las remanques Yo lo aclaro, vos venís con la corrida pa'ca Claro, eso es muy aspano Pero vos venís con la competencia solamente para agacharte y chuparme el palo Espera, esa palabra, a ver cómo se da Vos decimos esos sesios de la oscuridad A ver hermano, yo te tiro todo este rap El dios de la oscuridad, yo te pongo más claridad A ver, te tiro palabras A tu casa, a tu casa 3, 2, 1 ¡Vamos!